Es que Anaí, al felicitar a Guillermo Rosas, que supuestamente participa en estas cuentas que no son claras, pues mostró poca solidaridad a sus compañeros. La cosa se puso color de hormiga brava con los integrantes de RBD. Resulta que la felicitación de Anaí a su ex-manager acusado de robo durante la gira Soy Rebelde Tour ha sacado a flote resentimientos y enemistades entre los integrantes de la banda. ¿Vivimos engañados? Quédate y te desmenuzo el chismecito completo. Antes de que se acabara la gira, ya se hablaba de la salida de Guillermo Rosas, quien se dijo tiene una conexión especial con Anaí y Cristian Chávez. Pero bueno, el asunto es que Anaí felicitó a este señor en su cumpleaños. Y ¡boom! Salieron chispas. Sus ex-compañeros de banda se sintieron traicionados y no tardaron en lanzar indirectas curiosas en las redes sociales. Indirectas iban y venían. Mia Colucci trató de calmar las aguas diciendo que no guarda rencores, pero parece que el daño ya estaba hecho. En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. Un corazón libre no guarda equipaje. Anaí confirmó que hay mal rollo con Dulce María, Cristian Chávez, Christopher Uckerman y Maite Perroni. ¡La que se armó! Algunos rumores aseguran que Anaí no había entrado en la demanda que querían ponerle a su ex-manager porque ella apostaba por su amistad y no quería problemas. Anaí se defendió diciendo que prefiere la paz y el amor, pero no se cortó al confirmar que las cosas están más que rotas entre ellos. Aunque asegura que RBD siempre estará en su corazón, parece que la relación profesional está en el congelador. Cuando una amistad y un cariño de tantos años lo fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor. En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso de total transparencia que todos deseamos, dijo la actriz. No sin antes reiterar que no pretende interferir en esa situación. Y como si fuera poco, Christopher Ockerman y Dulce María compartieron el mismo mensaje que parece indirectas, muy directas para Anaí. Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma. Así que dejas de esperar la lealtad de gente que se traiciona a sí misma. Dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma. Todo esto ha puesto en duda si la gira de RBD seguirá adelante. Pero por ahora parece que las aguas están revueltas. Pero aguarden que hay más. ¿Pero qué hizo Guillermo Rosas para que los RBD lo demandaran? Bajo la dirección del representante, la banda vivió su época dorada de mayores éxitos. No solo gracias a la exitosa telenovela de Televisa que los catapultó a la fama, sino por también las giras internacionales de RBD. Los premios en festivales musicales y otras actividades donde llenaban estadios y causaban sensación en todos los lugares que visitaban. Fue la confianza en el gran trabajo lo que hizo que la agrupación confiara una vez más en Guillermo y en su agencia The Sixth House. Sin embargo, las especulaciones sobre los motivos de la separación de Rosas varían y van desde malos manejos de la gira hasta declaraciones poco afortunadas que incomodaron a más de un integrante de la banda mexicana. Cabe mencionar que RBD es una de las agrupaciones pop más populares de los últimos años y su regreso causó gran revuelo, pues tienen millones de fans por todo el mundo, por lo que algunos fans tienen la esperanza de que retomen la gira de nuevo. ¿Qué opinas sobre la posición de Anaí de no entrar en la demanda contra Sex Manager? ¿Cuáles crees que podrían ser sus razones para apoyar a alguien que presuntamente los robó? Nosotros siempre te leemos, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, Adela Micha se enfrenta a Sofía Rivera por defender a Lucerito. ¿Por qué no te metes con una de tu tamaño? Aquí todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!